El herpes zóster es una erupción cutánea que se presenta con ampollas y dolor, es más frecuente en personas mayores a los 60 años debido a la disminución de defensas del cuerpo y es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas. Especialista en medicina interna Abigail González Morales del Sidox de la Guas, detalló que este padecimiento se produce por la reactivación del virus de la varicela zóster que permanece guardado en los ganglios de las raíces nerviosas. Los síntomas pueden ir previamente, el paciente puede comenzar con una sensación de picazón, ardor, cosquilleo, posteriormente al siguiente día o entre 5 días pueden aparecer una mancha rojiza, incluso empiezan a aparecer las vesículas, ya dentro de 7 a 10 días aparecen las costras y de 2 a 4 semanas desaparece totalmente. La Guas, en coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional, llevaron a cabo la conferencia La Sismicidad y su monitoreo en México en la Facultad de Ingeniería. Impartida por Scioli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional, explicó cómo es que se monitorean los sismos con el apoyo de las diversas estaciones sismológicas ubicado a lo largo del territorio nacional. Platicar de estas cuatro estaciones que se tienen y cómo es necesario implementarlas y sobre todo el generar esta cultura o propiciar esta cultura en los jóvenes y en toda la población en general sobre que nuestro país es altamente sísmico. Sus decisiones como ingenieros van a ser muy importantes y son los que van a llevar a nuestro destino, entonces necesitan formarse éticamente y muy profesionalmente.